hola buenas tardes ahora vamos a ver el día de hoy la clase que ya habíamos visto ya habíamos visto sino que vamos a repasar la pero desde otra mirada y vamos a ver en particular algo que genera por ahí alguna confusión que es cómo funcionan los saltos de programa dentro de un procesador dentro de una cpu entonces ya habíamos o teníamos manejado este concepto de cómo trabajar con la unidad central de proceso un repaso muy rápido son este registro de palabras el decodificador el perdón el registro de instrucciones el decodificador junto con su reloj y junto con el secuenciador por supuesto el acumulador con el registro de estado y la unidad aritmético lógica y los registros de direcciones el registro del contador de programa y el registro de memoria de pila por supuesto todo unido en el vas interno y unido con el vas de datos que es bidireccional y el vas de direcciones bien la estructura global y general de una instrucción está planteada a través de este formato un código de operación una dirección del primer operando una dirección del segundo operando si ahora que el código operación dice que voy a realizar y luego la otra dice con quiénes voy a realizar y aquí hay un pequeñísimo ejemplo como para que lo analicemos cómo obtiene los datos la computadora generalmente desde una memoria externa viajan hacia la ram y una vez que están en la ram es información son programas y datos o sea instrucciones y datos pasan a la unidad central de proceso que ejecuta la tarea que nosotros hemos definido y luego entrega resultados y esos resultados van a parar o a memorias externas o este a dispositivos externos general el ciclo general básico de una instrucción es este captura la instrucción con un ciclo que se llama ciclo de búsqueda que en la clase anterior se lo he explicado con detalle y luego cuando termina el ciclo de búsqueda empieza la ejecución de esa instrucción en algo que se llama ciclo de instrucción y luego va a la siguiente instrucción este es el paso común que cada una de las instrucciones sigue ya vamos a ver algunas consecuencias de cómo podemos hacer que este esto que es secuencial en algunos puntos no sea secuencial generalmente un programa tiene un conjunto de instrucciones si de la instrucción 1 hasta la instrucción n cada una de estas instrucciones ordena hacer algo en la cpu supongamos que en algún momento yo quiero ordenarle que salte o que haga algún salto que puede ser incondicional o sea saltar porque le ordeno hacer un salto y hacer un salto significa ir a hacer otra instrucción y no la que sigue o en algunos casos una instrucción de salto pero en donde retorna eso quiere decir que salto a hacer un programa aparte cuando termino ese programa que se llama su programa le llamamos nosotros vuelve y continúa con la instrucción 4 o sea que si en la instrucción 3 hay un salto con retorno va ejecuta en su programa y cuando encuentre el retorno viene y ejecuta la instrucción que seguía antes de hacer el salto bien cuáles son las ventajas de utilizar en la programación de utilizar su programa o sea tener un programa global y en algún punto salir a hacer algunas actividades y regresar bueno fundamentalmente facilita el diseño ya que uno puede ir de lo general a lo particular o sea uno define un conjunto de cosas que hay que hacer y en algún momento llama a una subrutina para que haga una especificidad algo en particular entonces hace eso en particular y regresa y continúa el programa general permite encarar la solución de problemas complejos con un equipo de programadores o sea yo puedo empezar a hacer el programa digo las líneas generales del programa y entrego en su rutina a los demás a que realicen algunas funciones para lo cual indudablemente le voy a pasar los parámetros que van y las cosas que necesito que me regresen se pueden aprovechar su programa existente o sea que si uno hace su programa que realiza alguna actividad que a mí me convence y me gusta y está bien resuelta lo que puedo hacer es sabiendo que parámetros mando que parámetros me entrega yo puedo convocar a esas subrutinas en muchos programas y por supuesto agiliza la depuración de errores porque uno de errores porque cuando uno está trabajando y encuentra un error generalmente si lo encuentra en una subrutina es muy fácil ir a la subrutina y corregir allí instrucciones de sal pueden haber como dije recién sin retorno o sea saltar porque sí o pueden haber incondicionales que se llaman incondicionales perdón o pueden haber condicionales y estas condicionales es muy sencillo el análisis de por qué salta uno que es el jump p que salta si es positivo eso significa que el acumulador está el valor que tiene el acumulador es positivo de ahí la importancia de la unidad aritmático lógica y la importancia del acumulador y por supuesto de un registro que se llama registro de estado que ya vamos a ver cómo aquí lo usamos ya lo expliqué en la clase anterior el jump m que es si salte si el resultado que está en el acumulador es menor que cero o sea si es negativo salte si lo que hay en el acumulador es diferente de cero y salte si es igual a cero entonces aquí están las cuatro posibles condiciones entonces según lo que acumule o lo que guarde el acumulador de los números reales positivos negativos o ceros entonces uno puede hacer o tomar decisiones dentro del programa para poder saltar y hacer alguna condición en síntesis si yo tengo en el programa que dice si a es mayor que me haga tal cosa entonces aquí está el a mayor que b es una operación que realiza la unidad aritmático lógica deja en el acumulador un resultado y en función de ese resultado uno ejecuta el programa en función de lo que uno desea y entonces si el resultado es a mayor que b que me va a dar el resultado de la operación resta por ejemplo es positiva entonces salta si no este no salta y así sigue y hay una cuestión que recién hablamos que es con retorno o sea llamo a un pequeño programa se ejecuta ese programa y cuando regresa al programa principal continúa en la última instrucción todo esto vamos a ver cómo funciona internamente también lo vimos en la clase pasada ahora lo estamos viendo desde otra mirada con otro power pero este el concepto es el bien veamos lo primero aquí tengo una instrucción que es un salto sin condición si está en la 3000 entonces aquí creo que sucede va el registro de direcciones apunta a la primera dirección el que es la instrucción jam esa instrucción jam se coloca en el registro de palabras a través del base de datos cuando llega al base de datos este jam pasa al decodificador y a perdón pasa al registro de instrucciones y luego va a pasar al decodificador a ejecutar lo que dice ahí y que dice ahí salte porque si a la 3 0 0 0 0 3 0 0 a y ahí va a saltar a esa dirección a hacer lo que hay 3 0 0 a es un es un storm entonces la próxima instrucción que es almacenar bueno hará los procesos internos llegará aquí la instrucción de almacenar tomará el valor del acumulador y lo dejará en esa dirección de memoria en la 55 f 1 en esa dirección de memoria entonces este todos estos procesos vamos a ver 1 a 1 aquí hay un jam si es positivo el valor que hay aquí es menos 75 por lo tanto es negativo también habíamos hablado que el registro de estado registra esta situación 0 0 0 0 positivo o negativo y lo registra en estos dos campos el s y el z entonces en función de lo que cuando esto pase al decodificador descubra que lo que hay en estos campos ahí salta o no en este caso como dice salte si es positivo como el valor que hay es negativo no va a saltar o sea que va a continuar con la instrucción siguiente bien procesamiento de un programa ahora cuando es una subrutina en este caso lo que va a hacer es en principio llama cuando llega la instrucción y está la llamada a la subrutina va hacia la subrutina y ejecuta las distintas instrucciones que están dentro de la subrutina hasta que encuentran una que termina esa subrutina que en el caso nuestro se llama retorno correcta entonces cuando encuentra la instrucción de retorno continúa la instrucción 4 si esta es la llamada todo este proceso vamos a ver cómo funciona dentro de la cpu cuando llega a ese tipo de instrucciones ahora estoy hablando de la generalidad y ahora vamos a ver en detenimiento cada uno de estos procesos otra vez supongamos que tengo otra vez una llamada subrutina y aquí hay un tema que tiene que ver con la memoria pila entonces cuando yo llamo a la subrutina lo que va a hacer es guardar la dirección a donde tiene que volver si está la instrucción 3 acá a la que tiene que volver a la instrucción 4 entonces la memoria pila va a guardar la dirección a donde debe volver una vez que la que la logra hacer la realiza entera y encuentra el retorno lo que hace es esa dirección la va a tomar ahora para poder continuar en el contador de programa en la dirección que corresponda que es la número 4 estos procesos ahora lo podemos haber detenimiento por supuesto hasta que termine el programa vamos a ver supongamos que yo tengo una subrutina que a su vez dentro de la subrutina hay otra subrutina se procede de la misma manera primero guarda la dirección cuando llama a la subrutina guarda la dirección a donde debe volver o sea la primera dirección que es la instrucción 4 entonces ahora empiezo a trabajar con las con la subrutina y dentro de la subrutina hay otra llamada a otra subrutina en este caso lo que hago es volver a guardar en esta memoria que se llama memoria pila la dirección de retorno o sea si aquí está la instrucción 2 de la subrutina estaría la instrucción 3 de la subrutina entonces ahí tiene que volver entonces ejecuta toda la subrutina esta esta subrutina la ejecuta completa llega al final y lo que va a hacer ahora es al llegar al final va a tomar esta dirección que ya la tiene guardada para poder continuar desde esa dirección en adelante sigue ejecutando si sigue ejecutando hasta que llega a este a esta finalización por supuesto ese registro ya ha cambiado y ahora tiene que volver a esta dirección que es la instrucción 4 vuelve a la instrucción 4 y desde ahí en adelante continúa ejecutando las demás instrucciones como como corresponde entonces está claro llega a una rutina va a la subrutina si hay otra subrutina va a la subrutina guarda por supuesto esta dirección primero guarda esta dirección y después guarda esta dirección en una memoria que se llama memoria pila que ya vamos a ver también cómo funciona que también expliqué en la clase pasada entonces aquí tengo el ejemplo si de una llamada hago la llamada mejor dicho cargo la instrucción en el registro de palabras esa va al registro de instrucciones y al ir al registro de instrucciones lo que hace es hacer este proceso fíjense que fácil que es ahora yo tengo mi programa acuérdense que esto en el ejemplo normal nosotros lo tenemos arriba del otro lado pero no importa esto es el registro de palabras que en el ejemplo anterior lo teníamos en la parte superior pero no importa entiendan que es este está todo comunicado por dentro entonces este registro de palabras que lo que voy a hacer cuando el contador de programa registro de instrucciones arranca un programa lo primero que hace es el contador de programa ponerlo en la primera dirección donde está el conjunto de instrucciones para ejecutar entonces que lo que hace viaja hasta el registro de direcciones desde el registro de direcciones a través del vas de direcciones apunta a esa dirección y que lo que hace al apuntar a esa dirección lo que hace es ver que hay una instrucción y ahora por el registro de datos me lleva esa instrucción al registro de palabras una vez que llegó allí por el registro interno va a parar esa dirección de esa instrucción va a parar a registro de instrucciones y por supuesto el contador de programa se incrementa en 1 fíjense que estaba en 1.02A y pasa a 1.02B que es la instrucción siguiente y la unidad de control toma el control y esa instrucción la toma la unidad de control por supuesto ahora la ejecuta ya vamos a ver cómo se ejecutan las instrucciones ahí en las micro instrucciones cómo se transforma esta instrucción global en un conjunto de micro instrucciones coordinados por supuesto con el secuenciador y con el reloj inter bien ya está entonces ahora qué es lo que hace al registro de direcciones lleva el contador de programa contador de programa apunta a esa dirección que indica que hay una instrucción más del programa para cargar por supuesto a través del BAS de direcciones del BAS de con el BAS de direcciones apunta y con el BAS de datos lleva ese dato lo lleva al registro de palabras por el interno la instrucción viaja hasta el registro de instrucciones el contador de programa pasa al que sigue y por supuesto la instrucción pasa a la unidad de control ahora se ejecuta la instrucción 2 y termina el proceso de la instrucción 2 terminado el proceso de la instrucción 2 ahora viene que tiene que hacer la 102C lleva ese contador de programa registro de direcciones y en este caso fíjense ahora funciona y llama a una instrucción que se llama call y esto es una subrutina entonces ahora carga por supuesto en el registro de palabras a través del registro de palabras viaja hasta el registro de instrucciones el contador de programa pasa a la dirección siguiente este contador de programa pasa a la dirección siguiente y el call la instrucción call pasa a la unidad de control entonces ahora ejecuta call y cuando ejecuta call que lo que va a hacer genera ahora o trabaja con el puntero de pila que ya tiene una dirección predefinida la primer tarea que tiene que hacer en este puntero de pila es reducirlo en 1 entonces lo que hace es cambiarle la dirección y le pone 5FF o sea le restó 1 estaba en 6000 y ahora la pone en esta dirección este puntero de pila cuál es la función que este puntero de pila tiene va al registro de direcciones apunta a esa dirección y deja sensible o deja disponible la posibilidad de que yo ahí grabe a qué voy a grabar bueno lo que tengo que grabar ahí es el contador de programa pero miren el camino que hace el contador de programa sí va al registro de palabras y ahora como es bidireccional el registro de palabras lo va y lo graba en la dirección que teníamos prevista entonces listo ahí terminó la instrucción entonces ahora qué hace como el col es ir a una determinada dirección que es la 5000 lo que hace es colocar el 5000 lo coloca lo coloca en el contador de programa este contador de programa lo lleva al registro de direcciones y ahora el programa continúa desde ahí carga la instrucción que sigue y así siguiendo va cargando todas las instrucciones haciendo todo el proceso interno este sigue con la 501 que es la que continúa hasta que bueno sigamos hasta que termina todo este proceso y ahora viene porque estamos ejecutando la instrucción es este sub m digamos y ahora viene este el registro de instrucciones está apuntando a las mejor dicho el contador de programa tiene el número 5002 lo lleva al registro de direcciones el registro de direcciones apunta a esa dirección y ahora qué va a llevar el final de la subrutina que es el retorno lo lleva al registro de palabras y el registro de palabras lo lleva al registro de instrucciones perdón el registro de instrucciones ahora lo lleva a la unidad de control y ahora dice es un retorno tengo que retornar y qué tengo que retornar y bueno tengo que traer el dato a dónde continuar acuérdense que yo he llegado acá y tengo que continuar en la instrucción 102 en decimal 102D entonces dónde tengo el 102D por supuesto el contador se puso en 5003 como si fuese a continuar pero como lo que dice es retorno ahora el eje la micro instrucción es la siguiente dice el puntero a pila lo lleva al registro de dirección registro de direcciones apunta y dice aquí está esta dirección o está este dato este dato lo lleva al registro de palabras del registro de palabras lo lleva al contador de programas esa es la tarea del retorno de producir estas micro instrucciones entonces como está ahora el contador de programas en la dirección que debía seguir bueno por supuesto desde aquí en adelante por supuesto el puntero a pila cambia porque ya este la dirección ahora es la que sigue la del puntero a pila y esta otra ya no está usándose entonces ahora en adelante el programa continúa en esa posición o sea desde ahí en adelante continúa aquí está el mismo ejemplo del col y aquí hay algunos temas que tienen que ver con el procesamiento escalar esto lo veanlo en el apunte por favor qué es lo importante de lo que estamos viendo ahora preguntas que son de revisión estas preguntas están en el parcial estas preguntas están en el examen final qué memoria le proporciona en forma directa instrucciones al procesador cuáles son los módulos de un procesador y detalle los componentes cuáles son los componentes de una instrucción e indique la función de cada uno de ellos todo esto lo hemos visto por supuesto y está en el apunte así que repasen el apunte qué es direccionamiento inmediato y uno directo etcétera etcétera aquí están todas las preguntas que son preguntas de examen después dice este tema me lo preguntaron y yo no lo sabía y no sabía que lo iban a tomar señores aquí está está explicado está anticipado y que esto es lo que vamos a preguntar así que por favor no se queden con este no se queden sin mirarlo las clases las hemos hecho cortitas las hemos hecho dinámicas tienen muchísima práctica y por supuesto si bien yo en este momento yo no estoy en Argentina pero si tienen un equipazo de gente dispuesto a ayudarlos allí en las consultas presenciales cualquier cosa tienen el whatsapp para mandar consultas y si no el foro que en el foro pueden responderle cualquiera de los dos estos fueron la síntesis de la síntesis de la unidad todos estos temas están colocados en el apunte bueno y con esto hemos terminado esta clase recuerden que cada clase que yo les preparo es repito generalmente desde otra visión la clase anterior así que si vieron la clase anterior y ven la mía esta es la segunda vez que ven la teoría más la lectura que le hemos pedido que haga antes de que haga clase ya tienen tres veces visto el material más que después hay un repaso hecho por el jefe de trabajo práctico más los videos que les ponemos tienen no hay excusa para decir que no conocen bueno los dejo aquí nos vemos en la próxima clase un saludo grande y que anden muy pero muy bien